Bien, vamos con este videito, de esos que a mí me gustan, de los que conozco un poquito, por cierto. Pero vamos con el título, no creo, es que no creo que Israel se pueda sostener los próximos 15, 20 años, ¿ok? La veo negra, realmente la veo negra, la veo muy, muy negra, muy negra. ¿Qué es lo que está pasando? No existe ningún tratado de paz, ni tratados de paz, ni tratados de paz, ni tratados de paz. Ni de los de hace 30 años con Clinton, ni con el mismo Jimmy Carter desde hace 40 años. Ni menos lo que poco intentó Ronald Reagan, ni tampoco lo que intentó Barack Obama, o el mismo Trump ahora con su yerno Kushner. No ha pasado nada, ninguno de esos tratados tiene valor, ¿ok? Para que entiendan ustedes un poco de relaciones internacionales. El odio, cuando el odio está enclavado en las instancias más recónditas de las entrañas, llámese las vísceras, es imposible que un tratado, un documento, pueda resolver tanta animadversión, ¿ok? El odio que tienen los países árabes musulmanes, en este caso, no todos musulmanes, algunos tienen alguna composición cristiana, ciertamente, como Líbano. Hay algunas fracciones judías, incluso, remanentes, en algunos otros países árabes, ¿ok? Ahora bien, el odio que estos países musulmanes tienen a Israel, y de alguna manera enlazado con los Estados Unidos de Norteamérica, es inconcebible, ¿ok? Es un odio, este, en inglés se dice, unsurmountable, ¿ok? Es una cosa que no se puede medir, es una cosa que es infinito, es un odio eterno, ¿ok? Es un odio que ni siquiera Dios, ahí en el trono del cielo, lo puede resolver, ¿ok? Nadie puede resolver el odio que tiene, ¿ok? El pueblo musulmán árabe, en este caso, hacia Israel, y la historia se remonta, habría que ir un poquito a la Biblia, este, el nacimiento de Ismael, este, que fue una suerte de hijo natural, ilegítimo, con la empleada, con Agar, con la sirvienta, este, a partir de Abraham, que no podía tener hijos con Sara, la historia es larga, ustedes la conocen, este, luego nacería Isaac, eh, Sara le pediría a Abraham que por favor echara a la sirvienta, a Agar, este, sería echada, se le daría un dinerito, una bolsita de alimentos, una alforja, pero Dios prometió que a partir de Ismael, este, surgiría una gran nación, ¿ok? Que es el pueblo árabe, este, el hijo ilegítimo de Abraham, y que son los que después, 600 años después de la aparición de Jesucristo, este, se convertirían en la religión, este, musulmana, ¿ok? La historia es larga, ustedes la conocen, este, ahí aparecería el Corán, este, el Mahoma, en fin, anyway, ya ustedes conocen toda esa parte de la historia, ahora bien, pero, ¿a dónde nos tenemos que remitir? Es a lo que está pasando ahora, y precisamente ahora, cuando digo ahora, me refiero a las últimas 48 horas, a las últimas 72 horas, a la última semana, ha habido un ataque, y esto es lo que más o menos me llama la atención, desde un país que se está cayendo a pedazos, que es el Líbano, ahí en Beirut, hace un año, año y medio, corréjame si estoy equivocado, se vio esta explosión, este, ahí en el puerto, este, de, la explosión de la que el Líbano no se ha podido, este, recuperar. Tengo algunos amigos libaneses, que los conocí en el trabajo, ¿ok? Vendiendo automóviles casualmente, gente, gente muy interesante, gente muy interesante, gente mucho más dócil que los demás, este, integrantes ciudadanos de otros países árabes, ¿ok? Como por ejemplo, iraníes, esos son más grosos, ¿ok? Son más pesados, ¿ok? Ahora bien, la crisis en el Líbano es la peor crisis de los últimos 170 años, ¿ok? Desde el siglo XIX, es decir, en plena época victoriana, para los peruanos, desde antes de la guerra con Chile, ¿ok? El Líbano no había sufrido una crisis como la que está sufriendo en este momento, el desempleo es una cosa espantosa, de la gente que está en capacidad de trabajar, más del 40%, casi el 50% no tiene trabajo, ¿ok? La colaboración de Naciones Unidas no es que sea ineficiente, sino que no es suficiente. Por supuesto, Israel ha tratado de colaborar con los... El Líbano no lo han aceptado, como tampoco lo aceptaron hace año, año y medio, cuando se dio la explosión, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Los iraníes son gente muy hábil, ¿ok? Que en este momento las universidades en Irán, para que ustedes lo sepan, son de primerísimo nivel, siempre lo han sido, lo van a seguir siendo, están desarrollando toda una capacidad de dinámica nuclear, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que esto finalmente determina? Determina que Irán haya lanzado todo este grupo terrorista Hezbollah, que es un grupo terrorista libanés, a comienzos de la década de los 80, mediados de la década de los 80, que siempre han tenido una intervención muy interesante, con además el surgimiento de ISIS hace muy poco, y por supuesto Al-Qaeda, que ahora está tomando fuerzas con el retiro de las tropas británicas y americanas, británicas a regañadientes, británicas a regañadientes, lo repito, las americanas más bien un poquito contentas, ¿no es cierto? Ahora bien, se ha dado un ataque desde lo que vendría a ser el sur del Líbano, en la frontera con Israel, de estos cohetes de Precision, Precision Guard and Mission, ¿ok? Eso quiere decir una suerte, no lo quiero traducir al castellano porque no tendría sentido, pero son cohetes que si apuntan a la oreja te van a dar en la oreja, ¿ok? Y así estés a 6, 7 kilómetros, ahí te van a pegar, ahí en la oreja, ¿ok? O en la nariz, o en la frente, donde sea. Los israelíes, por supuesto, tienen un equipo de defensa espectacular, ¿ok? Espectacular. Pero esto ha determinado que este ataque que se dio hace menos, corríjame si estoy equivocado, hace 7, 8 días más o menos, ha determinado que, por supuesto, los israelitas contraataquen, ¿ok? El problema que se suscita en todo este escenario no es liquidar a todo este grupo de Jejolá que están en el sur del Líbano y en todo el Líbano, y que además están traficando armas y drogas y cosas por el estilo, hacia la Franja de Gaza, para llegar a los palestinos y así de alguna manera ir minando a los israelitas desde todos los flancos, ¿ok? Incluso habría cierta participación eventualmente de Jordania y de otros países. Yemen, por supuesto, siempre está involucrado en todo este tema y le van a tocar la puerta a Arabia Saudita en cualquier momento, que tiene una muy fuerte alianza con los Estados Unidos en Norteamérica, lo cual, por supuesto, es todo ficción. Nada de eso es cierto, ¿ok? Ahora bien, este ataque libanés ha sido contrarrestado, por supuesto, y se ha dado el contraataque israelita, ¿ok? Que ha sido bastante bien distribuido y se ha atacado casualmente a los flancos, a los que había que atacar, con muy buenas resoluciones, ¿ok? Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a resistir Israel? ¿Qué es lo que pasa? Esta alianza, esta alianza entre Assad, que le salvó la vida a Putin en septiembre del 2015, esta alianza entre Rouhani, esta alianza entre Assad de Siria, Rouhani, Hassan Rouhani de Irán, y Putin de Rusia, de la Federación Rusa, esto genera una situación insoportable en lo que es la dinámica de la paz. Vamos a llamar la dinámica de la paz, algo en lo que yo, por supuesto, no creo, pero en la dinámica de la paz, en lo que vendría a ser la dinámica de la paz mundial, esta alianza entre Rouhani, entre Assad, un hijo de puta, que tendría que haber sido liquidado por Estados Unidos, así como liquidaron a Soleimani hace año y medio, dos años, corríjame si estoy equivocado, a este general iraní, lo tendrían que haber liquidado hace mucho tiempo. Sin embargo, le salvó el culo Putin en 2015, ya son seis años, y se sigue manteniendo en este gobierno completamente dictatorial, en Siria, que es un país que está ahí, 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 a la puerta de esquina de Israel, ¿ok? Ahora bien, esta alianza lo que está generando es un desorden, un desequilibrio a nivel mundial, porque entonces Estados Unidos queda atada de manos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Acá hay esta alianza tripartita entre Irán, la Federación Rusa y Siria, en apoyo a todos estos grupos terroristas, en detrimento de Israel, está generando una circunstancia muy interesante en la que Estados Unidos ha determinado retirarse de Afganistán. Los afganos han derrotado a los rusos durante la década de los ochentas y acaban de derrotar a los americanos, después de invertir 20 años, 20 años, 20 años, cuyo único logro fue liquidar a Osama Bin Laden en el 2011 y arrojarlo desde un avión al océano, ¿ok? Ese fue el único logro. No ha habido más logros, bueno, educar también a las chicas, incorporarlas a la vida comunitaria, sin embargo, todo esto va a ser ahora restringido porque Al-Qaeda va a empezar a tomar control de todo lo que es Afganistán, ¿ok? Yo se los voy anunciando, esto no va a durar mucho tiempo, las tropas adiestradas por los americanos, por los británicos, por los australianos, por los españoles y demás tropas de Naciones Unidas, no van a poder resistir el avance de Al-Qaeda. Al-Qaeda va a tomar control, yo diría que de Afganistán, durante los próximos 36, 36, 48 meses, con toda seguridad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo más va a resistir Israel? Por más que Israel tenga los huevos que no tienen otras naciones para defenderse solitos en medio de ese huracán de gente que los odia y que los quiere liquidar como sea, no van a poder resistir. Yo le doy, yo le doy a Israel, yo le doy a Israel más o menos unos 15 o 20 años de vida. Yo no le doy más a Israel. Israel en 20 años desaparece. Miren lo que les digo. Israel en 20 años desaparece. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, Miguel, pero Estados Unidos... No, no. Cuando Estados Unidos se dé cuenta que desde el canal de Suez no tiene la fuerza para llegar a liquidar a los enemigos de Israel y me olvidé de mencionar a Erdogan, Turquía, que odia profundamente, no solamente a los israelíes, a los judíos, sino también a los americanos. Lo que pasa es que se hace el idiota. Se hace el muy europeo, no ese europeo. Este hijo de puta es un islamista al mango. Al mango. Odia completamente a los judíos y a los cristianos, a los católicos, a los evangélicos y toda la mierda que viene aunada a todo el mundo de las sectas, ¿ok? Este tipo nos odia. Erdogan está con Rouhani, Erdogan está con Putin, Erdogan está con Assad, ¿ok? Está con todos estos hijos de puta, en detrimento de Israel y de los Estados Unidos y Norteamérica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué le doy 15 o 20 años a Israel? Porque va a llegar un momento en que Estados Unidos, como lo acaba de demostrar hace más o menos 3, 4 semanas, en su retiro de Afganistán, va a llegar un momento en que todos los carriers americanos que están, de alguna manera, dando vueltas, ¿ok? por el South Asian Sea, se van a empezar a retirar. Esa va a ser una retirada que los va a dejar en medio del Pacífico. Estados Unidos va a mantener 2 o 3 carriers, ¿ok? Siempre, siempre recuperando fuerzas en Hawái y en Guam y algunas islas americanas o británicas que estén dando vueltas por ahí. Incluso pueden utilizar las Bermudas en un acercamiento mucho más interesante, ¿ok? hacia lo que vendría a ser Europa en este caso. Los americanos son muy hábiles cuando se trata de todo este tipo de estrategias, ¿ok? Podrían utilizar también las Filipinas que siempre ha sido un país proclive, ¿ok? a los americanos, ¿ok? De hecho, hablan inglés y eso antes hablaba en castellano, por si acaso. Para los que no conocen un poco la historia de las Filipinas, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué le quedan 15 o 20 años a Israel? Le quedan 15 o 20 años a Israel porque para mí la dinámica interesante que va a acontecer es que Putin va a buscar la asociación de China con Irán, con Turquía con Irak, con Kuwait, con Afganistán con todos estos países y no lo va a lograr porque los chinos no son ningunos imbéciles los chinos la tienen muy clara a la China la China que tiene muchos problemas con Rusia porque son fronteras y porque además son fronteras con la India la India va a tratar de echarse a un lado lavarse las manos levantar la bandera de la paz de Mahatma Gandhi pero no le va a salir, ¿ok? Sin embargo, en ese intento de retirarse van a tener que sumarse a los americanos, ¿ok? y a los británicos que los conquistaron por muchísimos años Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Los chinos en una movida inteligente van a decir no nos conviene estar del lado de Rusia porque en realidad nosotros no adscribimos a todo este universo musulmán que está en contra de Israel y los Estados Unidos de Norteamérica a nosotros más nos conviene ser parte de Occidente ¿ok? que convivir en este proceso de simbiosis con los rusos con los turcos con los iraníes con los iraquíes con los afganos con los mismos jordanos que es un reino con Jordania que es un reino en realidad nos conviene más estar del lado de Estados Unidos con quienes tenemos una gran relación comercial y que además nos vienen acusando de estar de alguna manera malversando las transacciones comerciales con ellos a través del dumping sin embargo nosotros preferimos un vínculo con Estados Unidos resolver este vínculo con Estados Unidos comercial estar del lado de ellos ya no seguir peleando con ellos para ver quién es la potencia más grande o el ejército más grande a nivel mundial pero de alguna manera poder subsistir como nación estamos hablando de 1.6 billones de habitantes son los chinos ¿ok? nos conviene más estar del lado de América lo cual va a generar va a generar el enojo ¿ok? de Putin sobre todo Putin que es frontera que espera que la China le dé la mano sin embargo la China va a estar del lado de Estados Unidos y de Israel ahora bien por supuesto que la China es enemigo de Estados Unidos pero en esta dinámica en esta dinámica de juego la China lo que está observando son cuáles son mis intereses personales qué cosa es lo que a mí me conviene me conviene estar del lado de Rusia a Rusia la tiene que mirar siempre de soslayo porque Rusia es un país no solamente vecino sino que es un país muy poderoso recuerden ustedes fue Rusia los que le pararon el buque a Hitler fueron los rusos los que le pararon el buque a Hitler los rusos fueron los rusos y no solamente en la segunda guerra mundial sino que además en la primera guerra mundial tuvieron una grandísima participación entonces toda esta dinámica que se está dando toda esta dinámica va a generar finalmente la caída de Israel en donde por supuesto esto va a determinar que Estados Unidos quite un poco la mano quite un poco la mano del Medio Oriente y la China se haga a un lado ok en aras de salvar su relación con Estados Unidos mantener una una suerte de paz con esto una fungiendo ese es el término fungir la paz con Rusia a quienes consideran enemigos fungir la paz con Rusia a quienes consideran enemigos asociarse con los Estados Unidos de Norteamérica en términos comerciales ok pero esto va a determinar el retiro del Medio Oriente y el apoyo pujante a las tropas israelíes entonces todos los países islámicos van a empezar acorralar 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 a israel y esto va a tomar más o menos unos 15 o 20 años israel cae israel cae que estamos en que año estamos hoy estamos en a fines de julio del 2021 israel si no cae entre el 2035 y el 2041 entonces yo me equivoqué yo no pienso yo no pienso que israel pase del 2040 yo no pienso yo sinceramente de todo y me da muchísima pena por cuestiones familiares obviamente pero yo no pienso que israel pase del 2040 yo pienso que a partir de la caída de israel comienza el principio o el fin y el principio o el fin creo que todos lo conocemos el apocalipsis yo soy Miguel desde South Beach Florida ya regreso con otro video adiós chau chau